Un día más amaneciendo aquí y hoy se entrena, hoy se entrena y mucho. Hoy es 15 de diciembre y creo que se nota, ¿no? Ya vemos a un Spiderman por allá. ¿En este año en Naillandia? Unos homies se van, nos separamos. Aquí seguimos los demás. Si notaron, Yayo y Molano también ya se fueron. Y ahorita ya viene nuestro transporte. Ya tomamos el bus, la visa, como le dicen. Toda la bandita, el átonis. Dormimos bien este día, entonces se debe de entrenar chido este día. Nos tocará caminar porque el autobús no pasaba por donde tenía que pasar. Aquí no hay poblanos que se caigan con la ciclovía, banda. Hemos arribado al spot. Aquí la bandita, el pis. Bueno, Raza adelante y ya se va, nos deja. Ahí ya a ver cuando lo volvemos a ver. ¿Hasta dónde llegarían homies? Balenceo aquí, hasta allá. La eljera llegó ahí. A ver, se va a intentar esa pequeña longi de aquí a acá. Por eso, Raza, no apuren tanto. Porque si quieren apurar la pinchada, como yo, se les va a ir el pie. Va el homie. Ahí está. Que se arme, ¿no? El 360 brazo. Ok. Muy fácil para el fish, ¿o qué? Ey. Ya. Oh. Chírate. Tú dices. Ahora nos vamos a mover al spot. Bueno, al siguiente spot. Sí. Yo creí que íbamos a caminar tanto, pero no. Aquí está el spot. Creo que es muy obvio, ¿no? Que aquí es el spot. Claramente, ¿no? Y me estoy comiendo una manzana. Claro que sí. A ver. La cuestión de cuando me pongo a entrenar así, chido, chido. Y lo malo de tener un celular para vloggear. Es que no lo puedo traer todo el tiempo. Porque o me concentro entrenando o tengo cuidado que el celular no se estrelle. Entra, ahorita voy a hacer una línea. Y a ver qué onda. Cómo sale. Una, dos, tres. Pues ahí más o menos. Le estoy tratando de tirar más al flow. Porque usualmente hago más potencia y one sense, como se dice. De que solo lo haces una vez y ya. Así que, pues, humildemente. Ah, ya pudieron ver unos trazos. Aquí humildemente los traté de hacer. Vaya en Instagram para darle like. Ahí los veo, ¿eh, perros? Ahora seguiré entrenando más de tranqui porque ya saqué clips. Hay que guachar el ashe de los humis, ¿no? Buena. Vamos por un poco de suministro. Sí o no, mi fish, vamos por suministros. Sí, ya hace hambre. Sí, ya, ya, ya hace hambre, raza. Vamos a ir a alimentar el estómago. Ya estamos aquí en los suministros. Un pollo para cuatro personas por 119 baros. Yo lo veo. Ustedes le ven. Ahí está, ea. Mamalón, ¿sí? Y la humilde cena. El mejor puerro pollo que he comido en mi vida. Anda, qué flojera, ¿eh? No se cansa. Ya lleva un buen rato desde aquí. Vinimos aquí a comer el pollo. Sí, ya llevará más de su hora. Ah, sí, ya hicieron cambio. Ja, relevo. Relevo. Ritito con su alón después del pollo. Tocas con pared y rodada. Para verlo más fachero, mira. Ahí tocan y vámonos. Ahí tocan y vámonos. Dale, falta, sube, a Fed. Toca y vámonos. Sí, ya les dejo el trazo del compa. Ah, perro, ah, perro. Uh, la, la. A ver, ahora va el Jafet. Hemos arribado a la de Urraza. El Fizz ya se va. Ya nos separamos. Ya yo próximamente llego a ver a... este, toca esperar la salida del autobús para llegar a Veracruz. Ah, eso rimó. Esto se terminó, ¿sí? Ya, trip Chiapas. Casi oficialmente terminado. No, hasta que esté en el autobús. No, hasta que esté en el autobús. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.